He suelto rap real, aunque pocos lo entiendan La atención se guía solo por el que comparta Pocos saben lo que escribir a uno le cuesta Pero el que lo sabe, sabe también lo que es pelearla Buscaré la verdad aunque me sigan los frecuentes Recomendar mucho igual Yeah, yeah, que El frío de la calle, mis soldados en guerra Los gritos de mi madre, los rapids y la jerga El honor de mi padre, el amor de esas pedras No va a dejar que guardes lo que tu conservas Cuando atado explote no valdrá llorar Cuando haga frío no te va a abrigar Un dólar, una secta que pretende controlar La fuerza del mar y comprar el sistema solar Nada al menos de esta tierra también mía Cuyo virus emanada en expansión se cría Mente fría, ¿qué querías? ¿Una utopía? Si digo lo que pienso estaré preso por apología Hijo de puta, loco malo en el colegio Mis principios no tienen un precio Ofreció dinero al necio, lo rechazó con desprecio No entiendes nada de lo que narro, yes Nada de lo que narro, yes Yo, yes, yo Guerrillas en Oriente Medio La Galia solo frío y yeyo O en serio, o esto no es serio Una clase social en cada hemisferio Mataros entre todos por el premio Hola José, ya me cansé Señor dime tú, abandono la fe Miro al cielo cada noche por si apagan la luz Pero nunca la apagan los muy cabrones Soñando con mansiones, durmiendo en las estaciones El mundo ofrece dos opciones Arrasar con todo estando solo Ser otro clon entre clones Cambias tu rap para convertirlo en cifras Te pispas, tú hundo en un plis-flash Toda cuarra sofistas Tú, tú y tu grupo, tú flipas Desde el instituto escupo en la nuca de los munipas Toco con el sello del bolo del día anterior Mi camello me pide que firme el disco por favor En el colegio me pronosticaron lo peor Voy a hacer que se trague sus palabras el profesor Señor Echevarría, mire dónde está su alumno Ganando más respeto que todos sus hijos juntos Mira, te voy a decir un dato Creo que ya, no sé si es que en realidad le ha pasado Pero te juro que, no sé He escuchado tantos artistas que el profesor Le ha dicho que no va a hacer nada de la vida Y termina haciendo algo Pero, es que hasta a mí me ha pasado O sea, no sé si Todo lo que los profesores le hayan dicho Eso a los alumnos Termina siendo famosos No sé si es un don O sea, eso va a querer decir que yo voy a pegarla Te lo juro, boludo Porque a mí me pasó Y escucho a una cantidad de artistas famosos Diciendo El profesor me decía esto El director esto En la escuela esto Y todo, terminaron diciendo algo Y yo digo Wow, por esa regla de tres Me voy a pegar, guacho Me voy a pegar Pero bueno Algo tiene que ver Mi nietos estudiarán las letras que canto Desfirmaré las tetas Ya lo sabe Tiempo al tiempo Con 11 años Me sabía todo de peapa Hijo, vete para casa Al micro de papá En la chea Tengo la polla como a Mustafa Espero sin tentarlo y nace La risa me da La droga sube a la cabeza Enfrente del papel Rapear o hacerte una pieza Empieza a fumar Winkle Tengo miel La polla 10 A un MP3 Con Miguel Sé fiel a los tuyos Yo destruyo con mi pincel Las ideas nunca se quedan en la mente Flotan por el cosmos Para no volver a verte El corazón da muestras De las vergüenzas que siente Creación de planetas En base a rocas inertes Podrás tenerlo todo Con la palabra dinero Mis soldados cazan lobos O cero de acero Con heridas en los codos Sangre en el tintero Antes del primero Recuerda que estuvo al cero Boas patoyacos Os falta más nota Tú no haces rapas Después sea con palabrotas No ha roto un plato Postero puro idiota No abras la boca Por ti ya hablará tu ropa Darme la copa Si a mí ni Dios me increpa Maderos en la sopa Y en la ronda los tetas Roqueo Big Boppa Rulando trompeta Cuando te escuchas Bama Yo te escucho trompetas Llevo a los evatmosféricos Como se viene Tu círculo roda lo mínimo No me entretiene Tengo vínculos estrechos Con mis genes Y discípulos en cada estación La misión en los andenes No como chicles Fumo mucho Yo las pipas Soy el de la perilla Fea Con ese flow que flipas Suerte Mucha suerte Lo necesitas 1-9-9-5 En el reloj de la Mesilla El frío de la calle Mis soldados en guerra Los gritos de mi madre Los Putakes y la Gergal Un buen honor De mi padre El amor de esas perras No va a dejar Que guardes Lo que tú conservas El frío de la calle, mis soldados en guerra Los gritos de mi madre, los trapis y la jerga El honor de mi padre, el amor de esas perras No va a dejar que guardes lo que tú conservas